Mamá, quiero triunfar en Hollywood, nuestra habitual sección para ayudar a los jóvenes que quieren ser... Estrellas de cine. Estrellas del cine en Hollywood. Nosotros tenemos también alguna experiencia y contamos hoy con... Es una especialista en... Claro, una especialista en Hollywood como nuestro querido Richard Barton. Sí, señor. Las estrellas se fabrican, usted sabe. Algo natural hay que tener. Algo, muy poco. Algo natural y después... 1%. Pero ¿cómo se puede empezar en Hollywood? Yo primero, primero, ir allá. Sí, sí, cómo va a estar... Empiece a hacer pinta en la puerta de los cafés o algo así. Hay que averiguar dónde van a comer pancho, ponerle los directores de cine, los productores, todo. No, no comen pancho. Bueno, lo que sea, ¿qué comen? ¿Algo van a comer? Sí, están... Se invitan a las casas o sea, van a... Bueno, entonces se les para en la puerta de las casas. Le hago una pregunta. Si uno va a la montaña que dice Hollywood, ahí no pasa nada, ¿no? Ahí no. No, señor. Esas son las letras. Sí, las letras. Junto ahí no hay nada. Bueno, bueno. Eso está ahí como el reloj cucún. Yo creí que había cupo. Que había cupo. Claro, a mí me pareció que estaban los actores escondidos detrás de las letras y aparecían así. No, no, no. Los actores y las grandes estrellas están en sus mansiones. Bueno, pero los productores a mí me dijeron que salen por los boliches a buscar talento. Usted va a comer un pancho, ponerle, ¿no? Sí, 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 sí. Mozo, un pancho le dice usted. Está bien. Me parece ver todavía el sol brillando sobre la casa de mi infancia. ¿Quiere mostaza? Yo corría por aquella pradera. ¿Recuerdas qué felices que éramos? Mozo. Le dice usted. Cinco dólares. Sí. ¿Sale? Lo ve por ahí un tipo de la otra mesa. Dice, venga, venga. Usted es actor. Bueno, parece, ¿no es cierto? No sé. Cállese. Esa no es una manera, mostrarse de ese modo. No, mire, usted puede llegar empezando la carrera. Empezar allá es medio difícil. Es difícil, ¿no? Tiene que tener algún background. ¿En qué? Alguna carrera desarrollada un poco antes. ¿Y como extract? Sí. Extras siempre... Bueno, usted sabe que hay extras que se han convertido en estrellas. Yo... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, yo soy extra. Bueno. ¿De acuerdo? Póngase allá en la cola de los extras. Les quiero contar las principales películas en el que... Ah, ¿en qué participó? ¿En cuál participó? Bueno, yo trabajé en Titanic. ¿En Titanic? Sí. En el papel de ahogado. Bueno, pues, no aparecía. Usted sabe que me cortaron la parte porque sobreactuaba yo. Yo era justo uno que se ahogaba detrás de Leonardo DiCaprio. Y... Primero saludaba. No, claro. Y después... A mí me dijeron que me ahogara nomás. Y luego yo decía... ¡Ah, me ahogo, me ahogo! Parece mentira. Un barco que me ha costado un dineral. Yo le agregué un poco de... Tenía más neta que en Titanic. Así son todas las cosas. Pagué un dineral por este pasaje y míreme. ¡Cállese! Me ahogo. Mientras Leonardo DiCaprio estaba con la mina. Sí, no puede decir su parlamento. Yo no separaba a los dos. Eso no es nada de lo que me pasó a mí. Para mejorar la película. Hay algo... Así no. Actores como Antonio Banderas. Ah, cómo me gusta. Han hecho una carrera fabulosa en Hollywood. A partir de trabajos que ellos hicieron en sus países natales. Exacto. Caso España. Sí, Antonio Banderas, sí. Y Ana Isnable Spana, obviamente. Sí, sí, sí. O sea, a usted lo podrían... O sea, primero me voy a España, entonces. No, no. Y hago muchos trabajos así. Y después... Lo pueden venir a buscar aquí si usted es una celebridad en la Argentina. Ah, no. Bueno. Caso, por ejemplo, Penélope Cruz. Y una carrera fabulosa, una actriz. Y una carrera fabulosa en Hollywood. Pero primero hizo trabajos en su país natal. Bueno, pero entonces cuando uno llega es viejo. Bueno. Y yo quiero hacer papeles. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo 86 años, pero me gustaría hacer papeles. Hace mucho que me vengo postulando. Entonces, me presento en todos los castings de películas de universidad. Puede ser director de la universidad con mi buzo, con una E. Le dan el honor y causa. Sí, sí. De haber un policía desde el último día antes de jubilarse. El policía viejo. Ah, sí. Ese es el único papel que me ofrecen. Igual que... Yo tengo un amigo, Toshiro Mifune. Sí. Que también siempre le daban papeles de japonés. Y bueno. Lo encasillaban en una palabra. Y dice, estoy diciendo así, papeles de japonés. Si quieras, Pepitito. Sí. Sí. Lo que me han contado y que... Lo que me han contado es que cuando en Hollywood te dan una oportunidad mínima... Sí. Uno sí tiene que jugar la vida. Es lo que dice en Titanic. Pero se la jugó mal. Jugó los números equivocados. No me dieron ningún texto. Pero yo metía textos de todas las películas. Se acabó el... Vaso. No. Mire, hay algunos... Vamos a decir, atajos. Perdón. Es una película. No. Los cintos atajos. En estas carreras tan difíciles de ser estrella de Hollywood hay algunos atajos. Como por ejemplo, si usted seduce... Así cualquiera. Yo no quiero llegar así. Alguna estrella de Hollywood... Sí. Crea un gran romance con revuelo mediático. Y pero eso... Y así... ¿Cómo hago? Mirá que... Ah, ya sí. Y ya que está en la puerta de lo de Penélope Cruz. No, se para en la puerta cuando sale la mina y dice, ¿qué haces? ¿Cómo te llamas? Ya sabe cómo se llama. Salen todas las revistas. Y uno le dice cosas, ¿no? Claro, claro. ¿No está cansada de hablar con esa gente tan superficial de Hollywood? ¿No la va a humillar diciéndole eso? Entonces no. Bueno. ¿No está cansada de hablar con esa gente tan profunda de Hollywood? No, tampoco. No sirve eso así. Eh... ¿No está cansada de hablar? ¿Por qué va a estar cansada? Bueno, entonces... ¿Por dónde entro? Hay una cosa que... Que funciona bastante bien y tiene que ver... ¿Usted sigue siendo la señora de hace un rostro? No, es otro. Yo soy un hombre. Ah, no retroceda. Eh... Que tiene que ver con las fiestas del ambiente. ¡Ahí está! Los cócteles. ¿Dónde son las fiestas del ambiente? Bueno. La cámara de plata nunca vi ninguna. Entregas de premios. ¿Por qué? Porque el atuendo, la ropa, después es comentada en una cantidad de otros programas. Y por ahí a usted lo llaman... Por la ropa, etc. ¿Habla el del saco colorado? Sí. Y mire, yo lo vi en la entrega de premios, Martín Fierro. Sí. Y lo quiero poner en una película. Claro, el mejor vestido, el peor vestido, el traje más exótico. De repente, recuerdo un año, la cantante Bjork se puso un cisne. Un vestido que tenía un cisne. ¿Un cisne? ¿Pero cómo? ¿Un cisne qué? ¿Un pato? Un pato, un pato gigante. ¿Un pato vivo? No, era como una reproducción... ¡Muerto, pierdo! No, muerto, no. Hay una sola cosa peor que un pato vivo alrededor del cuello de una dama, y es un pato muerto. O un pato vica. No olvides un pato así, un pato vica alrededor del cogote. Sí, y muerto ni le cuento. Sí. Los tiene que llevar a cuestas. Bueno, pero a mí no me invitan, hay que colarse, ¿no es cierto? Bueno, pero usted se cuela si va extravagante. Claro, creen que sos. Claro, creen que es una estrella. Yo me colé una vez en la fiesta de los Martín Fierros. ¿Sí? Bueno, sí, bueno. Hay más colados que invitados también. También me puse un traje que tenía, que había sido padrino de casamiento, con una flor acá en el hojado. Bueno, tampoco me parece tan... Bueno. Bueno, bien entré. Buenas tardes. Bueno, me imagino que estaba todo el mundo ahí. Todo el mundo. Enrique Tiente, Antonio Gazzar. Todos grandes artistas, todos. Y ahí, ¿usted logró algún trabajo? No, no, no. Traté de conversar primero. Y sí, bueno. ¿Meterse en una conversación? No. Busqué, le pregunto a un tipo, al mozo, porque muchos no entiendo de... Le digo, mozo, ¿cuál es el actor más famoso que hay acá? Me dice yo. Me llamo Ricardo Darín. ¿Y qué? Estaba vestido de mozo, Darín. No, pero estaba de oscurele. Ahí un saco blanco tenía. Le digo, mozo. Y lo peor es que le di un billete de 10 pesos. No, señor. Le digo, a ver, acá de piola, piola. ¿Cuál es el personaje más famoso? Dice yo, yo. Y era Ricardo Darín. Arrancó mal, señor. Darín, me dice. Ahora, le puedo decir... Trabajé en un montón de películas, todas... Sí, no tiene que explicar, ya conocemos lo que hizo Darín. Pero él me lo explicó a mí. Bueno, señor. Y le digo, bueno, ¿por qué no conversamos de algo, no? Por ejemplo... ¿De qué? Y dice, no, él no quiso. Eso me dijo él. Y bueno, claro, ¿de qué va a conversar? Le doy dos palabras claves. Un enlace es que funcionan. Dos palabras claves. ¿Cuáles? Un enlace es que funcionan. ¿Cuáles? Grotowski. Estaniloski. No, señor, es Estaniloski. Eso me dijo Darín. Le dije, Ulanoski, como dice el señor. Es Estaniloski. Dice, Estaniloski. Ah, lo dije para ver si lo sabía. Pero señor, por favor. Estaniloski era uno que decía que había que sentir... O sea, si vos tenías que hacer el papel de verdugo, primero tenías que matar a cuatro o cinco en tu casa. Y después ya venías sabiendo lo que se siente. Algo así. Sí, pero me parece que dijo algunas cosas más que eso. Bueno, no importa. Pero no le sirve eso, tampoco. ¿Sabe lo que es clave en Hollywood? El nombre. Ah, sí. Algunos... Un nombre. Hay que cambiarse el nombre. El nombre artístico. Todos los tipos que tienen nombre, por ejemplo, Brad Pitt. ¿Cómo se lo llama? Se llama Roberto del Prete. ¿Brad Pitt es Roberto del Prete? ¿Prid viene de Prete? Brad viene de Roberto. No, a mí no importa si viene, porque yo dije, no, no, no. Pero tiene razón el señor John Wayne. Ahí está. Genial. ¿Y cómo se llamaba? ¿Y no se llamaba John Wayne? Andrés Garoto. Ah, mire usted. ¿Y de dónde era John Wayne? ¿Va, Andrés Garoto era de...? No, era de los Estados Unidos, que se llamaba Garoto. Qué raro, Garoto. Los Garotos en los Estados Unidos. El que se llama Taroto es Toshiro Mifune. El japonés es Toshiro Taroto. Taroto, mire usted. Bueno, en ese caso está bien cambiarse el apellido de Taroto. Pero en otros, no sé, si siempre, si usted tiene un nombre, los grandes nombres de Tierra del Señor son de fantasía, Jerry Lewis. Ahí está. También. Yo me fui allá y elegí enseguida un nombre, Michael Douglas. Pero ya existía, Michael Douglas. Ya existe, está registrado, Michael Douglas. Sí, es un actor súper famoso. Sí. Úselo igual. Total, hay trompetizas que se ponen en Gillespie y hay otras también. Pero señor. Así que dale un aplauso. No, mire. A mí me gustaría esas películas de universidad. Sí. ¿Qué de esas películas le parece que suena para mí? Esas son muy tan grandes. Porque en la universidad ya no... Según su physique du role, ¿no? Claro, claro. Porque hay que analizar eso y su capacidad de... ¿Y de la new age? No hay tantas películas en el país. No hay tantas, ¿no? Hay muchas... No en Hollywood. No. No, no en Hollywood. Y esas de tipos vestidos de negro, que se pasan tirando tiros y no le pegan a nadie. Sí, que andan con anteojos negros. No, tampoco. Usted maneja armas, si se tiene que hacer el muerto. Y ya le dije, en Titanic fui un fracaso. No, bueno, no. Pero usted, por ejemplo, recibe una balacera... Una descarga. Y mientras está cayendo, tiene que disparar a su enemigo. No, 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 nada de eso. Nada de eso. Esa no me gusta. O sea, de policía no puede ser. No, no, tampoco. A mí me gustaría una película de Hollywood así, mire. Ponerle el... Yo incluso tengo el argumento escrito, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tengo el argumento. Es interesante. Bueno, yo soy un estudiante de medicina. Sí. Y mi madre es la bandera. ¿Es? Con B corta. Es la bandera. Señor, no va a ser una bandera. No, no, digo, porque ya hablaba en abstracto. Puede ser. Sí. Por favor. Mi madre es la bandera y lava ropa y me paga la carrera de medicina. Es más bien criosa la historia. No, es... Tanguera. Para Hollywood. ¿Cómo? No sé. Yo no voy a la facultad. En realidad no voy a la facultad. La engaño a mi madre. Es un chanta que se rata. Agarro la plata que gana mi madre lavando ropa. ¿Y a dónde crees que voy? Al cabaré. Al cabarulo, sí. Pero es algo que está en el cine argentino. A mí me suena esa película. Me suena que este... Mire, mire cómo va esta historia. Después yo me enamoro de la hija de un profesor de la facultad. Y me caso con ella. Pero yo no le digo que mi madre es la bandera. Ya la estoy ubicada. Entonces me caso, pero no le invito a mi madre para que no me avergüence, porque es la bandera. Y mi madre viene a la fiesta y pregunta por mí. Y el portero dice, esa señora pregunta por usted. Y yo salgo y digo, no la conozco. ¿No llueve afuera? Llueve. Me imaginé. ¿Qué le parece? Es abojada. Me parece que se han hecho cosas parecidas a eso. Eso es propio para Estados Unidos. No, pero no es muy bien los Estados Unidos. Es un bajón el argumento, chicos. Pero no, después le damos un toque así. Tiene que terminar bien arriba, muchachos. ¿Cómo termina? Es Hollywood. Y la madre... Gana la lotería. Gana la lotería. ¿Y lo niega usted? Claro. Claro. No lo conozco. Y a mí, la hija del profesor, que es rica, me echa. Y yo... ¿Queda la miseria? Quiero solo en indigencia. Y voy a golpear la puerta de la vieja casa de mi madre, que ahora es un edificio de 30 pisos. Sí. Y toco el portero eléctrico. Sí, bueno, qué raro el portero. Mamá. Mamá. Madre. Y ella, por el portero eléctrico, me dice, Judas. ¡Eh! Y me niega. No lo atiende. ¿Le puedo decir algo para el público nuevo? Está bien el argumento, pero tendría que haber una persecución en auto. Ah, inmediatamente después me persiguen unos tipos que ya me la tenían jurado. Pero, pero, ahí está. ¿De dónde venían los tipos? No aparecieron. Eso le importa mucho. Entonces yo me sigo a reunar un auto que lo robo. Sí. Entonces tengo una idea para hacer una persecución. Yo paso por un lugar, y después los tipos con el auto de ellos pasan por el mismo lugar. Bueno, sí, serio. Si yo paso por otro, está, los tipos. Pero sí, es el ABC. Persecución. ¿Le puedo decir algo? Eso va a que... Tiene que cruzar una barrera. Cruza una barrera justo antes que pase el tren, y los tipos tienen que esperar que pase. Bueno, sí. Pero, y así. ¿Y el puesto de frutas? ¿Es el puesto de frutas que tiramos todas las manzanas? Sí. No, ese no lo quiero poner. ¿Por qué? Solo le faltaba eso. Ahí se va. No, bueno, no me gustó. No, tiene razón. Si no, usted vuelve al cabaret derrotado. ¿Y entre el humo? ¿Qué haces, Nino? ¿A dónde va? Al cabaret. A milonguear. Anda buscando una mina. Y no la puedo encontrar. Me lo rechazaron. Bueno, sí, se lo rechazaron. No, pero entre el humo por ahí aparece la madame, su madre. No, no, no. Tenemos que mezclar algo. Claro. Todo esto está bien, todo esto está bien. Pero en determinado momento el tipo vuelve del cabaret. Y va al mismo. Una luz. Me gusta, me gusta el argumento ahora como se está poniendo. Se lo cambió totalmente la película. La atmósfera. Se va a la mitad del público y entra otra. Y aparece un homúnculo. Con esto metemos a los pibes. Vienen los grandes y los pibes a ver la película. Así que, vuelve del cabaret. Tengo un mensaje para ti. John. John. El otro está en la calle. Vuelve con el esmoque y vuelve del cabaret. Basta de guerra, John. ¿Qué le parece? Me parece, no lo tome mal, pero me parece un poco forzado. Un final así, quizás, por ahí lo de otro género. Sí, porque hay cosas que cambiar de género en medio de la película. Sí, es. Porque no se entiende. Uno vio que el espectador ya hizo el contrato de lectura. Claro, pero mejor lo sorprendemos. Creía que se trataba una cosa de madres abandonadas. No, nada, de qué sé yo. Y vienen... Sí, sí, sí. No, mire, eso creo que no... Así no va a llegar a ser estrella del jolín. Entonces, peor todavía. El tipo lo raptan. Ahí me gustó. Lo raptan y lo llevan a Ganímedes. Sí. ¿Y cómo lo llevan? ¿En plato volador? En plato volador. ¿Y se ve? No. Es negra la pantalla. Señores, sí. Bueno, sí, no. Pero puede hacer viola transición. Entonces, así como las estrellas por la ventanilla, el tipo... ¿Dónde estamos? Dice el tipo de medio giro, ¿no? Mira por la ventanilla y... Sí, sí. La inmensidad del universo. John. Le dice irónico. Sí. El homúnculo petiso así, pero irónico. Sí. Dice... Te asusta la inmensidad, ¿verdad? Te vamos a llevar para estudiar las características del género humano. Porque te participo de que pronto invadiremos tu planeta. Esto es genial. Pero no sé... Esto es una genialidad. La invasión de los extraterrestres. El tipo, ahí le sale el costado bueno. El tipo que ha negado a su madre, al género humano no se lo toques. Ah, bueno, ¿qué? Ahora le sale el género humano. Y le dice... Lo enfrenta, en cierto modo lo enfrenta. Sí, la verdad que es valiente porque está en una nave. Claro, porque está él solo contra todos los demás. Está de visitante ahí. Y entonces le dice... Vamos a ver. Bueno, tampoco... Eh, compadrito, sí. ¿Más qué vamos a ver? Vamos a ver. A ver si... Si va a ser boleta el tipo ahí en... ¿Se lo llevan? No. Como ponecillo de India. El tipo al principio dice... Está bien. Dice, yo estoy de acuerdo con ustedes. Quiero ser del mando ganador. Un pusilán. Sí, sí. Le dice... Le daré todos los datos. ¿Qué datos tiene? Pero todo lo que quieran saber sobre la Tierra, yo se los daré. ¿Qué sabe, por ejemplo? Capital del Paraguay, Asunción. No, señor. No, no, no. Algunos datos no son tan importantes para el ataque, señor. Datos que se supone que hicieran para la invasión. Yo veo al guión, lo veo en deble. No, no. Pantalla partida y el ejército de Estados Unidos. Ah, mientras tanto en la Tierra. Preparándose, que lo ven por radares, ven algo raro. Se llaman los comandantes. No me gusta. Muy bien. Se corre la pantalla partida y se va el ejército. Pantalla partida, la madre. Bueno. Millonaria. Y está la nave espacial y está la madre. Dice, son las cuatro de la mañana y todavía no llega. No, porque no... Si ya lo abandonó. Claro, ya lo abandonó. No se va a entender la película. Lo había negado. No, no se entiende. Parece que nos está saliendo una porquería. Perdón. No. Se abre una puerta metálica. Sale un humo dentro de la nave. Sí. Y lo que parece que es el líder, el jefe de todos los marcianos, es la madre. ¡Eso! Genial. Pero es muy psicoanalítica. Le dice... Judas. No, no, no. ¿Qué pensaba? Aquí te estaba esperando. Durante todos estos años fingí ser tu madre. Pero en realidad soy el jefe de los alienígenas. ¡Oh, Dios mío! ¿Udario puede agarrarse y sacar? ¡Mis caricias eran falsas! Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. ¿Se puede sacar una máscara de goma? ¡Ahí está! Y aparece otro actor. Que dice, je, 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 je. Y cualquier cosa. La máscara de la madre era otro. Por ejemplo, Ricardo Darín. Ricardo Darín es el que va a hacer el papel del... Ah, del tipo. Y yo quiero hacer del joven disoluto que al final salva al mundo. Pero no sé cómo lo puede salvar. No, ¿y cómo lo salva al final? No sé. Todavía no hubo ninguna amenaza. Muchachos, ¿cómo que no? Vamos a invadir nuestro mundo. Pero no lo sabe el mundo. Escuchá lo que me dice mi madre. Sí, pero... Mi propia madre. Me dice, a vos te gustaría que tu propia madre te diga, voy a invadir el mundo y... Pero mamá, le dice uno. Sí, bueno. Eso es un edipo, no lo que tenemos nosotros. Sí, sí, claro, claro. Muchachos, para que tengan más popularidad, yo incorporaría una persecución de naves a toda velocidad. Ah, por el espacio. Sí. Una le tira cositos luminosos a la otra, pero no le hace nada. Pero, ¿de dónde salieron las otras naves? ¿Cómo? De cada una de su planeta, señor. Pero, ¿qué? ¿De distintos planetas? ¿Hay guerra de planetas? También podríamos incluir una guerra de planetas. Ahí la parte que la madre le dice al hijo, hijo, a mí no me importaba que vos fueras al cabaret, porque había una guerra de planetas. Ahora, ¿cuánto dura la película? Porque... Nos tenemos que hacer todo muy rápido. Nada de escenas que se miran. No, no, no. Todo enseguida como Manuel Romero. Que vos ibas al baño y ya habían invadido el Asia. Pero si usted llega tarde al cine, por ejemplo, ¿se perdió? No, muchachos, pero ojo, no nos persigamos, ¿eh? Señor de los Anillos dura tres horas. Harry Potter dura cuatro horas. Sí, por eso no voy al cine yo ahora. Bueno, quedamos entonces. Cabaret. Sí, sí. Madre. Invasión. Alienígenas. Guerra. Revelación. Persecuciones. Persecuciones. ¿Cómo termina? El amor nos falta. Claro, la pareja. La pareja. Vuelve la hija del profesor. La rata. Ah, me olvidé de la hija del profesor. Claro, por ahí invaden la tierra y la rata la agarran de las patas. O la agarran desde el hombro y ella mueve las patas así. Sí, bueno. Que es como... Y se la están por comer, ¿o qué? Ah. Bueno, pero ella... O lo que usted quiera. No, señor. Mientras tanto, digo. Mientras sucedía todo el otro. Habíamos perdido referencia de ella. Tiene que haber algo en la tierra. Ella estaba en realidad enamorada de él. Pero lo había echado porque su mala conducta. Y le está escribiendo una carta. Querido Hong. Sí. Dice... Cerraron la carta en un ambiente interestelar, ¿eh? Es muy difícil que la diga. Bueno, pero la escribe casi como un diario íntimo, ¿no? La manda. Claro, querido diario. Sí, sí, sí. Este Hong, al final, me tenía podrido, pero ahora lo extraño. Ah, bueno. Yo, ¿quién va a ser? Todos los personajes son como muy neuróticos, ¿no? Porque están, eh... Quieren, pero no quieren. Quieren cuando... No, no, todos quieren. Quieren cuando no está. Bueno, total, no importa esos detalles. Bueno, señores. No importa. Hay que ir ya para el final, eh. Nos quedan dos minutos. Ya para ir redondeando. Explosiones. Está todo mal. El mundo está ardiendo, qué sé yo. Y... El apocalipsis. El viejo recurso. ¿El cabaret? No, los microbios. Pero otro, suma más. No sumen más personas. No, los microbios vienen, respiran todos los microbios. Claro. Se enferman. Se enferman. Dicen, ay, me duele acá. Y la madre dice, ay, me duele. ¿Ve cómo son las madres? Sí, sí. Y, bueno, al final los microbios... Se la comen. No, matan a todos los del ejército. ¿Los mismos microbios? No habíamos contado con los microbios. Ahora, disculpe. Como ahí terminan 20 películas. No, pero... ¿Los microbios discriminan a quién matan y a quién no? Porque matan al ejército. Sí, efectivamente, discriminan. Los microbios, a los que estamos acostumbrados nosotros, matan... Nunca vio la guerra de los mundos. Sí, pero... Señor, entonces no venga aquí. Pero es raro. Aparecen los microbios de golpe. No aparecen. De edades humanas. Están ahí y tardan en hacer efecto. ¿Usted qué? ¿Se cree que se agarra una gripe de un segundo para otro? No, señor. Pero tiene que dar un indicio al principio de la película. Sí, sí. Empieza la madre tose. Bueno, es una película extraordinaria. Sí, no sé si es una película extraordinaria. Una madre de otro mundo. ¿Qué le parece? También. Una película tan estúpida como la vida misma. Tengo el historia. Sí, suena a comedia, a paso letal. Sí, un poquito de comedia también podemos, ¿no? Tiene que haber un par de gags. Claro, por ejemplo, un extraterrestre que siempre se cae. Es maravilla. Bueno, no sé. ¿Usted va a... ¿No le gusta? Mira, a mí me parece que no va a funcionar. Para mí tiene todos los condimentos, ¿eh? Tiene demasiados condimentos. No, tiene todos. O tiene solo condimentos. Eso es el éxito. Nosotros vamos a Hollywood. Sí. Llegamos a la edad y le pasamos por abajo de la puerta todas estas ideas a un productor. Un sobre. Ideas. Un sobre. Ideas. Mañana y... Una madre de otro mundo. Firmado tres muchachos argentinos. Mañana pasaremos para recoger... Para hablar de dinero. Para hablar de dinero y de caprichos. Ni empezó, ni dio el primer paso. Ah, el triunfo... Mire, disculpe si me agrando un poco. Sí. Pero la posibilidad de triunfar en cierta, la posibilidad cierta de nuestro triunfo en Hollywood ya hace que me vaya poniendo un poco insoportable. Así somos las estrellas, ¿no? Le falta el perrito. ¿Vio que tienen un perrito siempre en las estrellas de... o algún capricho, como dice usted? Nunca vi un estrellas de un perrito. Sí. Pero perritos chiquititos. Esos perritos chiquitos. Sí. Usted tiene que ir con eso a las reuniones. Ah, eso no tiene nada que ver con todo lo que... Y los caprichos se lo da. Después de haber triunfado, no necesitamos eso. Pero usted todavía no triunfó, ¿no? Todavía no hizo absolutamente nada. Ya está todo. Levante la mano. ¿Quiénes irían a ver esta película? Una mamá de otro mundo. Ya empieza a levantar la mano. Un éxito. Ya empieza a levantar la mano. Un éxito rotundo. ¿A usted le parece que es un muestreo fiel este? Perdón al público, pero... No sé. Me parece que... Que no. De hecho están acá, vinieron a ver un programa de radio. Imagínense qué se puede esperar. Me parece que Hollywood... Le ha cerrado las puertas... Antes de abrírselas. Observa ese resplandor. Es un hombre pequeño, con varios ojos. Dos. No andan los relojes. No andan el auto. No hay electricidad. Bueno. Pausa.